Urgen más dudas en torno al título de Orlando Arevalo, el diputado que ha llegado incluso a ser el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Atención con este dato relevante que se da de este certificado expedido por la Universidad Leonardo da Vinci, que figura dentro del número de orden 001 a fojas 001 del libro número 001. Mi título es legal, yo cursé la carrera. Más aspectos llamativos surgen en el título de abogado del actual titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados Orlando Gabriel Arevalo. Ahora salta que este diploma número A001LA otorgado por la Universidad Privada Leonardo da Vinci se haya registrado bajo el número de orden 001 a fojas número 001 del libro de grado 001, según el documento remitido al Ministerio de Educación y Ciencias para su registro. El diploma, que sería el primero expedido por la mencionada Casa de Altos Estudios, está firmado por el rector Nelly Ríos y el secretario general Rodrigo Torreani. Se especifica como fecha de expedición el 17 de febrero del año 2014. El Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Educación Superior, registró el título el 30 de diciembre del 2014, mediante la resolución 3380. Los datos públicos de la cartera estatal revelan que, mediante esa disposición, se reconoció a los primeros cinco egresados de la carrera de Derecho de la Universidad Leonardo da Vinci. Otro punto curioso es que Arevalo rindió exámenes en forma inédita en días feriados, según la documentación. Fueron dos veces, en Jueves Santo y una el 15 de agosto, día de la Fundación de Asunción. Se puede cuestionar que dimos un examen en un día feriado, totalmente de acuerdo, pero nosotros, alumnos de una universidad de gestión privada, tenemos una carga horaria que completar. El diputado Arevalo no solo tiene el diploma número 001 de la Universidad Leonardo da Vinci, sino también, según su antecedente académico, durante casi toda su carrera de abogado, obtuvo la calificación 10, un número también bastante singular, atendiendo que la escala establecida desde hace años por el MEC es de 1 al 5. Llamativamente, el documento no especifica la carga horaria cursada por el legislador colorado en la sede de Lambaré de la citada universidad.